esta para ahi si pero es para aqui sera que aqui me sale car nooo nooo es para aqui como nosotros jajaja jajaja a ver si mas tienen aca aca aqui no vamos a meter en el tunel en el tunel de tres luces donde vayas ya va a aparecer una culebra ahi ya va a aparecer una culebra ahi you and me estamos en un tunel de de cuanto de largo no hacemos mucho la medida aqui no se como decir metro ay nooo ok y salimos del otro lado ahorita estamos bajo la montaña pueden ver la montaña estamos adentro la tierra y arriba esta el paraíso de la gasolina jajaja jajaja asi 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 y a donde vamos? no se, donde llega el tío? yo creo que allí allí al regreso ponemos en bus no, no vamos a llegar jajaja podemos correr a ver con gana jajaja está sin cámara está sin cámara ya te están grabando ah no corre, 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 corre no me empuques no me empuques ya te empuque ya te empuque ay ese puente se llama George Seller George Seller Bridge hace mucho de él pero era un senador ese puente ahí está dentro de arriba la que hizo ese puente y a donde vamos? para allá o para acá? no sé allá en esa cosa que dijimos la cosa que dijimos aquí o allá no sé no sé si no 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 Gracias.